¿Y dónde están las titulares? Arriba, arriba, arriba las mujeres, ¡vamos! ¡Abajo la otra! ¡Abajo la otra! ¡Porque somos las titulares! ¡Y lo cantamos! ¡La otra, la otra, la otra! ¡Todo el tiempo la otra! ¡La otra, la otra, la otra! ¡Así como tú la llamas! Ella te da su cariño, ella te da su ternura En cambio dices que yo soy solo tristeza sin problema Ella te da su cariño, ella te da su ternura En cambio dices que yo soy solo tristeza sin problema Y vuelve con más fuerza Tus mayaderas del amor Para que nunca te olvides Arriba, arriba, arriba Chile Arriba las titulares Y la otra, la otra, la otra La otra, la otra, la otra Pobre tiempo la otra La otra, la otra, la otra Así como tú la llamas Ella te da su gallina, ella te da su ternura, en cambio dices que yo soy, con las princesas y los demás Ella te da su gallina, ella te da su ternura, pero no saben que yo soy, la títula de tu vida Escucha Aunque tengas muchos amores, siempre seré la primera, ella es oro, tu amante, la títula siempre soy yo Aunque tengas muchos amores, siempre seré la primera, ella es oro, tu amante, la títula siempre soy yo ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Otrita, otrita! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡Sí, sí! Baila, 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 goza, goza, goza Con tus mañaneras, tu mamá Baila, 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 goza, goza Con tus mañaneras, tu mamá ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo sé que tengo la culpa Yo sé que conseguí Pero a ti que me importa Esta pena es tu dolor Y ahora estoy perdida Por así que me he castido Pensando que no vale Tomar y a la sol Pero anoche estuve tomando Tratando de olvidar Los momentos más amargos Donde tu voz ofreciera Pero anoche estuve tomando Tratando de olvidar Los momentos más amargos Los de nubo con presión Y contamos Un, dos, tres ¡Hey, hey! Un, dos, tres Yo sé que tengo la culpa Que estén lejos de mí Pero a ti que me importa Esta pena es que da la Y ahora estoy perdida Por la chica en la cantina Pensando que no va No vaya más por ti Pero anoche estuve tomando Tratando de olvidar Los momentos más amargos Los de nubo con presión Ve en el sol Y vamos girando ¡Vueltecita! ¡Sí, sí! ¡Vueltecita! ¡Sí, sí! ¡Vueltecita! ¡Sí, sí! ¡Vueltecita! ¡Sí, sí! Olvídate de mí, que de ti ya me olvidé Búscate un nuevo amor, yo también me busqué Olvídate ya de mí, que de ti ya me olvidé Búscate un nuevo amor, yo también me busqué Aceituna, aceituna, qué bonito color que tú tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitita pero cariñosa Aceituna, aceituna, qué bonito color que tú tienes Así soy yo, así soy yo, chiquitita pero poderosa Y vamos girando Fuentecita, sí, sí Fuentecita, sí, sí Fuentecita, sí, sí Fuentecita, sí, sí Sa, sa, zapateadito Re, re, dedobladito Ta, 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 coñadito Así, así, Luchito, grano Vamos Y cómo me gusta la noche Y cómo me gusta la noche Y cómo me gusta la noche Bailando todita la noche Si, y los vacinos arriba Tus cervezas, por favor Quiero olvidar a ese amor que me engañó Tus cervezas, por favor Quiero olvidar la traición de su amor Arriba, arriba Arriba la cerveza Salud, salud Salud, salud Salud por ellos Aunque mal pague Dos cervezas, por favor Quiero olvidar a ese amor que me engañó Tus cervezas, por favor Quiero olvidar a ese amor Quiero olvidar la traición de su amor Que quiero olvidar a ese amor Que quiero olvidar con mis amigas Por un amor que mal me pagó Salud, salud Salud, salud 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 Salud, salud Salud, salud 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 ¡Luchito Grado! ¿Y cómo cantan tus bañaderas? Bañaderas del amor, adoras, sí, sí, sí Bañaderas del amor, no imparables, sí, sí, sí Ay, es el pasillo, siéntelo, siéntelo, es el pasillo, siéntelo, siéntelo Un par de cervezas quisiera tomar, dice que no valgo para su querer Quiero olvidarme de ti, mi amor, mi vida no nace con tu traición Mi vida no nace con tu traición Un par de cervezas quisiera tomar, dice que no valgo para su querer Quiero olvidarme de ti, mi amor, mi vida no nace con tu traición Mi vida no nace con tu traición Un par de cervezas hoy quiero tomar, por ese chilenito que me abandonó ¡Salud, mañaderas! ¡Salud! ¡Salud, mañaderas! ¡Salud! ¡Salud, mañaderas! ¡Llévame de aquí! ¡Ya estoy tomando mucho lindón! ¡Cuando yo me encuentre lejos de aquí! ¡Lloraré su suerte por mi piel! ¡Lloraré su suerte por mi amor! ¡Salud, mañaderas! ¡Lévame de aquí! ¡Y ahí estoy tomando mucho lindón! ¡Cuando yo me encuentre lejos de aquí! ¡Ahí te veré! ¡Lloraré su suerte por mi piel! ¡Lloraré su suerte por mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, dulce amor mío! ¡Odoño de mi corazón! ¡Voy a andar cuando me vaya! ¡No quiero que llores! ¡No quiero que sufras! ¡Adiós, dulce amor mío! ¡Dueño de mi corazón! ¡Voy a andar cuando me vaya! ¡Ya no quiero que llores! ¡No quiero que sufras! ¡Mira cómo toca Luchito! ¡Ya es suerteclado Luchito! ¡Mira cómo toca Luchito! ¡Ya es suerteclado Luchito! ¡Mira cómo toca 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 Luchito! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Y las mujeres dónde están? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? Arriba, arriba, sí o no. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, rica, chile, sí o no! ¡Y lo cantamos! Todo empezó como jugando Nunca pensé que eres lo tanto Todo empezó como jugando Nunca pensé amarlo tanto Pero ya ves te quiero tanto Aún así no estás conmigo No importa si estás como otra Mi corazón te sigue amando Tres cosas hay en la vida Amo a Dios Tu familia y a tu patria ¡Ay, su vida mía! Nunca pensé que eres lo tanto Nunca querí amarlo tanto Nunca pensé que eres lo tanto Nunca querí amarlo tanto Pero ya ves Estoy sufriendo Estoy sufriendo Que te hice pena Tú no estás conmigo No importa qué Estás como otra Mi corazón Te sigue amando Yo no sé si volveré a encontrarlo otra vez Solo sé que eso lo fue a que tanto yo amé Yo no sé si volveré a encontrarlo otra vez Solo sé que eso lo fue a que tanto yo amé Rico 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 Vamos, vamos, vamos Para Carmencita Pinto Santiago Maño Sa-sa-sa-sa-sa-pateadito Re-re-re-redobladito Sa-sa-sa-pateadito Re-re-re-redobladito Sigue, sigue, luchito grado Solo estoy tomando dos cervejitas Para olvidarme de esta mala vida Solo estoy tomando dos cervejitas Para olvidarme de esta mala vida Yo estoy borrachita Lloro mi desgracia Triste es mi vida Amarga es mi suerte Yo estoy borrachita Lloro mi desgracia Triste es mi vida Amarga es mi suerte Si, si, no, no Si, si, no, no Para tomar y bailar Las mañaneras del amor De luchito grado Solo estoy tomando dos cervejitas Para olvidarme de esta mala vida Solo estoy tomando dos cervejitas Para olvidarme de esta mala vida Lo cantamos Yo estoy borrachita Lloro mi desgracia Triste es mi vida Amarga es mi suerte Yo estoy borrachita Lloro mi desgracia Lloro mi desgracia Triste es mi vida Amarga es mi suerte Quiero tomar para olvidar Aquella noche que ya se fue Tal vez así se acabará Esta mala vida ¿Qué pasó yo? Esta mala vida ¿Qué pasó yo? Quiero tomar para olvidar Aquella noche que ya se fue Tal vez así se acabará Esta mala vida ¿Qué pasó yo? Esta mala vida ¿Qué pasó yo? Tira la pollera sensual Tira la pollera sensual Tira la pollera sensual Tira la pollera sensual Vamos, vamos, vamos Para mi linda gente de Arica, Chile Para la promotora P.I.M. Internacional Vamos, cabecita, Virgo Ay, ay, ay Y nuevamente en tu corazón Siempre humilde Y en amor Las bañaderas del amor Y sin sagrado Borracha, perdida Me llama la gente No sabe la razón Porque soy tu mano Borracha, perdida Me llama la gente No sabe la razón Porque soy tu mano No tomo porque a mi me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Al saber que nunca me amaba Y siempre se ha currado de mí Borracha, perdida Me llama la gente No tomo porque soy borracha Tomo por una decepción Estaba confiando mi vida Y ya lo dices Jenny Patricio Si o no mañadera Si Y lo cantamos Preguntas a la gente Porque estoy tomando Te quejas, criticas Si me haces daño Preguntas a la gente Porque estoy tomando Te quejas, criticas Si me haces daño No tomo porque a mi me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Al saber que nunca me amaba Y siempre se ha currado de mí Te pego a ella, mi diosa Solo trataré de hacer daño Replicame lo haciendo Y nunca olvidaré de ella Oh, grita Te pego a ella, mi diosa Solo trataré de hacer daño Replicame lo haciendo Y nunca olvidaré de ella Todas las mujeres ¡Vamos! Y esta huertita sensual Y esta huertita sensual Esta huertita sensual Esta huertita sensual ¡Vamos! 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 ¡Marcelo! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí están los novios! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Vamos! 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 ¿No quieres trabajar? ¿De qué me sirves? Vete en el mirado, hombre borracho ¿No quieres trabajar? ¿De qué me sirves? Llegas a la casa y no traes plata ¿Cómo cocinaré si te vas a estar? Llegas a la casa y no traes plata ¿Cómo cocinaré si te vas a estar? Con la otra Para Juliaca Patampuco Una y un puya Y la de Las guañaderas del amor De Luchito Brado ¡Vamos! Vete en el mirado, hombre borracho ¿No quieres trabajar? ¿De qué me sirves? Vete en el mirado, hombre borracho ¿No quieres trabajar? ¿De qué me sirves? Llegas a la casa y no traes plata ¿Cómo cocinaré si te vas a estar? ¿Cómo cocinaré si te vas a estar? ¿Cómo cocinaré si te vas a estar? ¿Y cómo dices? Vete, vete, vete de mi lado Yo quiero verte más en mi camino ¿De qué me vales? No me haces falta Eres borracho Eres borracho y eres muy bello ¡Vamos! ¡Vamos, Marcelo! ¡Eso! ¡Agita, agita, agítala! ¡Agita, agita, agítala! ¡Agita, agita, agítala! ¡Levanta la mano, pero agítala! ¿Y cómo cantamos? Mañaneras del amor Somos las primeras para todo el Perú Mañaneras del amor Toma mi culita para tu corazón Eso sí Así, 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 así Así me gusta Levanten la mano a los pesados Levanten la mano a los roteos Levanten la mano a los varones Levanten la mano a los futuros sacos largos ¿Y qué dirá Marcelo, no es cierto? Ay, ay, ay Ya es un futuro saco largo Superman ¿Cómo que el Superman puede ser Robin? Batman, el hombre araña No mañaneras Es el Superman tenido De Marcelo ¡Calla! ¿Por qué será? ¿Por qué será? Superman teniste Superman teniste Superman tenido Dices que trabajas Dices que trabajas Mentir eres ocioso Cándale, cándale Superbate dice Superbate dice Superbate dice Superman tenido Dices que trabajas Dices que trabajas Mentir eres ocioso Eres sin vergüenza Eres atendido No te importa quién estás Para el almuerzo Te voy al entero Te voy al panadero Te voy al camisero Y tú no haces nada Ya llegó Otro Superman ¡Vamos! ¡Eso! Somos su mamito Gavira Todavía Las mañaneras del amor ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Volando, volando Superman Volando, volando Superman Volando, volando Superman 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 teniste Superman teniste Superman tenido Dices que trabajas Dices que trabajas Mentir eres ocioso ¿Qué dice Marcelo? ¿Qué dice Marcelo? Toma, hagas el agua Toma, hagas la luz Yo sirvo como hombre Vente más tenido Busca de un marido Que me dé su cariño Eres mi vergüenza Eres mal tenido No te importa quién da Para el almuerzo Te voy al entero Te voy al panadero Te voy al panadero Y tú no haces nada Y alcanzando la pobreza Me busqué Mira mejor Y me marcho De tu lado En busca De un nuevo amor El muy triste Y muy lloroso Me dijo Perdóname Si te vas Con tu amante Nos vamos Juntos los pies Vamos Marcelito Así, así Mueve la cintura A ver, a ver Los brazos arriba Si, si Los brazos arriba Si, si Los brazos arriba Si, si Los brazos arriba Los brazos arriba Si, si Los brazos arriba Si, si Vamos Vamos Dome la cintura Vamos 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 Marcelito Ay, ay, ay Zapateadito 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 Así, así Vamos Marcelo Vamos Marcelito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sigue, sigue Así, así 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 Así, así, así Así, así, así ¡Gracias!